This is no time for dialogue, this is time for action. And Nicolas Maduro would do well not to test the resolve of the United States. La gente habla. El mundo pudo ver como hoy se quemaron alimentos y medicamentos que fueron incinerados y que seguramente hubieran podido salvar vidas. La gente habla, la gente dice. La otra opción era una operación militar en Venezuela. Me faltó tiempo. Me faltó tiempo. La gente habla. Acá tenemos una sobreposición de ecosistemas diversos y complejos. Por eso he dicho, en Colombia no se hará fracking. La gente habla, la gente dice, la gente miente. Nos metieron en un chisme insolente. Mentiras, mentiras, mienten las mentiras y nos venden. Mentiras, son solo mentiras. Hacen las noticias, crean las noticias. Mienten las mentiras y nos venden. Hacen las noticias, crean las noticias. Mienten las mentiras y nos venden. No se sabía. No se sabía. Mentiras. Había pagado. Pero, 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 mentiras. Es una cosa, marica. Mentiras. Pero, pero, mentiras. La gente habla, la gente dice, la gente miente. Y no lo podemos evitar. Callar la boca es imposible y eso nos tiene que unir más. Mentiras, son solo mentiras. Hacen las noticias, crean las noticias. Mienten las mentiras y nos venden. Hacen las noticias, crean las noticias. Mienten las mentiras y nos venden. Es una satisfacción muy grande que un periodista no tiene esa unir más. En donde opinar siempre es unir más. Hay que abrirlo. Hacen las noticias, crean las noticias. Mienten las mentiras y nos venden. Cosas de la historia y del pasado y de las huellas que en borrante serán. Aunque algunos así lo quieran, nuestras huellas no se pueden yatachar. Líderes con palabras falsas, con negras intenciones, venden en sus sermones ganando millones. Aquí saltamos matones, talentos por montones cuando logramos canciones. Pregones. Cuando ellos hablan, la gente se cansa, siempre la misma vaina. Cuando el pueblo canta, la fiesta chanta. Todos las manos levantan el real caliento y cantar. La historia, a mí me encanta. Silenciarla sería un error. La historia es el origen de la vida y civilización. Sin historia estamos indefensos. Nosotros solo nos enteramos ahora. Y hoy nos venden. Mentiras, son mentiras. Mienten las noticias que nos venden. Hacen las noticias, crean las noticias. Mienten las mentiras y nos venden. Hacen las noticias, crean las noticias. Mienten las mentiras y nos venden. Voy a encontrar todas las flores. Jamás detener la primavera. Hacen las noticias, crean las noticias. Mienten las mentiras y nos venden. Hacen las noticias, crean las noticias. Mienten las mentiras y nos venden. Hacen las noticias, crean las noticias. Mienten las mentiras y nos venden. Todos los soles, lunas y estrellas. Todas las nubes vuelen con ellas. Haga la noticia, venga la noticia. Hay buenas noticias, no se venden. Gracias. Gracias. Gracias.